Es el Diego Perdomo, es el diablito de la marca de Olier, con las patitas del lado del lazo en descanso, el pingo viejo. Ahí lo tiene el diablito, salió el pingo de volumbo, bravo de bava, lo cumplió. Bueno, le ponemos el aplauso, Diego Perdomo, el diablito de la marca de Olier, payador. ¡Que no activa el dieguito!